Nos despedimos, que tenga una buena tarde, los dejo con Lady Guillén y Dilo Fuerte, nos vemos. Buenas tardes señores, arrancamos nuestro programa con imágenes de lo que ha sucedido ayer por la noche, una tragedia de una vivienda que se había derrumbado con dos personas, pero esto se sumó, se sumó a un hecho que sorprendió a todos ayer en vivo cuando el rescatista, quien había bajado al río Ritma para poder ubicar los cuerpos que se habían caído dentro de este río caudaloso, tuvo un accidente terrible, ¿no? Un accidente terrible, un accidente terrible que pudo haber terminado en una desgracia mayor. El rescatista fue atendido de inmediato por sus compañeros y literalmente de las piernas, tuvieron que jalarlo para que reaccione y ayudarlo de esta manera. Pero miren ustedes lo que pudo haber sido una desgracia mayor cuando le cayó, lo que sería una especie de congeladora, lavadora, al rescatista que desde muy temprano por la noche había ingresado al río Ritma y de esta manera tratar de encontrar a las personas que se habían caído en su vivienda a las orillas del río Ritma. Miren, esa imagen es tremenda, esa imagen es impactante, una imagen terrible que pudo haber acabado en una situación mayor. Una congeladora fue lo que le cayó al rescatista, una congeladora, miren. Y una congeladora que valga decir estaba al costado de los mismos rescatistas que estaban ellos visionando el lugar para poder encontrar a las personas que se habían caído y que nadie se dio cuenta que en cualquier momento esto iba a suceder. Gracias a Dios pudieron sacar al rescatista de las piernas, una de ellas se quedó atascada y la misma persona les decía que por favor le ayudaran con la pierna. Pero es terrible, miren qué tal las imágenes, señores, imágenes tremendas. Pero de eso hablaremos más adelante, señores, de eso hablaremos más adelante porque ahora vamos a hablar también de una mujer que murió en un policlínico. Ella entró por un dolor de cuello, se fue al policlínico y resultó muerta en este sitio. La hija de la señora empujó a la puerta donde estaba su mamá y se dio con una sorpresa de que la estaban reviviendo, que la madre estaba en una camilla y que estaba ahí con dos médicos que trataban de darle respiración con intervenciones que solo los mismos médicos saben cuando una persona ya ha muerto, cuando una persona ya está sin respiración. Miren ustedes de qué forma se evidenció con este video lo que estaban haciendo en ese momento los médicos tratando de revivir a la mujer que murió por entrar a ese policlínico donde la atendieron hasta el momento de esa desinformación. Todavía no sabemos si presuntamente tendría responsabilidad la clínica en esta muerte, pero eso también más adelante hablaremos a fondo porque su hija estará con nosotros para hablar de este tema. Terrible, terrible, ¿verdad? Vamos a ir ahora a pasar a otro caso que también nos indigna, señores, que sería una mujer enyesada que baja por las escaleras, literalmente. Esta mujer enyesada que ve en pantalla por las escaleras no tuvo otra manera de transitar por este lugar. Miren ustedes por qué, qué pasó, qué sucedió, qué necesidad tuvo esta mujer de andar por las escaleras enyesadas. Lo conoceremos en unos instantes, señores. ¿Qué dijo el Salud al respecto? Al respecto, también más tarde, en unos instantes, usted tendrá información fiable de esta situación. Miren, bajando, arrastrándose por las escaleras en el Salud. Pero vamos a irnos ahora con Enderson, valiente, desde San Martín de Porres, para que nos informe cómo viene dándose la búsqueda ya del segundo cuerpo que se viene tratando de ubicar, porque el primero, que sería del joven de aproximadamente 18 años de edad, ya habría sido encontrado. Rubén Flores, ya fue encontrado muy lejos de este río Rimas, donde se había caído la vivienda. Aproximadamente, muy cerca a Gambetas, donde han encontrado el cuerpo de este jovencito de 18 años. Aún falta el cuerpo de su madre, una mujer muy joven, que estaría enterrada, dicen, dos metros hacia adentro de donde ocurrió el derrumbe. Ya los rescatistas tienen, digamos, alcance del cuerpo y en cualquier momento estarían sacándolo. Vamos a irnos con Enderson Valiente, que se encuentra en San Martín de Porres, para que nos informen qué está pasando en este momento. Buenas tardes, Enderson.